y los comienzos de de fútbol fueron a los 5 años cuando empecé a jugar fútbol en river y bueno, nada, era un chico muy quieto, me gustaba mucho el fútbol número 9 así que bueno, corría, entrenaba, además a los 10 años empecé a conocer otras cosas, como la danza, en este caso y bueno, me fascinó, me fascinó esta cosa que tenía, muy física, de saltos vi una clase con mucha gente y me fascinó, dije que quería probar a los 10 años entonces empecé a estudiar danza con el maestro Cupín, acá cerquita, en Almagro y sinceramente tuve mucha suerte también, porque a los 11 años me tocó bailar una obra en el Teatro Colón y bueno, teniendo esa posibilidad de estar en la magia del escenario internamente me hizo sentir que era lo que yo quería hacer para toda la vida después el fútbol me acompañó hasta los 13 años, seguí bailando y entrenando con River hasta los 13 años y después bueno, decidí que lo mío era la danza y dejé el fútbol y me dediqué solamente a bailar mi familia me apoyó, nunca en ningún momento me dijeron si no quería hacer otra cosa sí, sí lo que hicieron, que fueron muy inteligentes, fue proponerme diversidades un montón de cosas que se podían hacer, qué sé yo, yo en la adolescencia de repente pensaba bueno, si tengo que estudiar, porque qué sé yo, nunca sabes cómo te va a ir con la danza pero si tenés que pensar qué querés estudiar, yo estaba entre arquitectura y veterinaria me gustan las dos cosas, después más adelante cuando fui un poquito más grande a los 16, 17 años empecé a leer de psicología y me gustaba también la psicología y bueno, todas estas cosas, mis viejos me mostraron un crisol de posibilidades pero adentro mío estaba la danza, yo quería bailar y en eso me apoyaron absolutamente lo mejor que me dio la carrera fue viajar, fue poder viajar, conocer el mundo y sobre todo poder ser ni siquiera un representante, yo creo que siempre fui un pedacito de mi país que viajó por todos lados y mostró lo que hacíamos en la Argentina lo que podíamos llegar a hacer en nuestro país, en nuestro gran país lleno de talentos, lleno de fuerzas, lleno de posibilidades y esa sensación, digamos, de haber salido de Almagro, de un barrio muy porteño y estar en los mejores teatros del mundo, la verdad que es algo que yo le agradezco mucho a mi carrera, mucho a la danza, mucho al arte creo que la alegría que nos dio la vida de poder disfrutar de lo que nos gusta hacer y que encima podamos vivir de eso, creo que nos pone en un lugar de deber con respecto a cuando uno tiene que dar una mano volver a pensar siempre que la ambulancia que pasa con la sirena encendida siempre, generalmente es ajena, pero no siempre estamos exentos de eso tampoco creo que pensándolo desde ese lugar donde quizás vos te puedas sentir que te puede pasar a vos también te vas a dar cuenta de la necesidad interna que te nace de decir chicos vamos a darle una mano a esta gente chicos vamos a hacer esta función a beneficio chicos vamos a esta cena a apoyar a la gente que ayuda a otros muchos proyectos en el 2012, estamos presentando ahora el 6 y el 7 de abril en el Ateneo acá en la capital federal Iván el Terrible que fue la obra con la que ganamos el premio Estrella del Mar en la temporada de Mar del Plata para después, bueno, como todos los años y como el compromiso que tengo con mi país que me lo pongo yo, me lo propongo yo y me lo auto exijo yo es hacer una gira nacional por todos los rincones de nuestro país de nuestro gran territorio con Iván el Terrible, bueno, que es esta obra que nada, que cuenta la historia de un zar que me pareció muy piola basarme en tres pilares importantes que tiene no recordarlo como el zar del medioevo que asesinaba sino recordarlo como el héroe que fue quizás el precursor de la democracia en Rusia también el amante romántico de Sanastasia que le cambió la vida y bueno, su locura y su enfermedad que lo lleva a terminar su vida con mucho dolor y con mucha quizás impotencia por no poder seguir llevando adelante el cetro de su pueblo las metas son a corto plazo, nunca son a largo plazo porque creo que hay que concentrarse en lo que uno está haciendo mucho, mucho te lo traduzco al fútbol, nunca estaría pensando en el próximo partido mientras juego esto